Felipe de Borbón y Grecia nació en Madrid el 30 de enero de 1968, cuando España aún estaba inmersa en la dictadura franquista. Están presentes el generalismo Franco y su esposa. Actúan como padrinos, su bisabuela, doña Victoria Eugenia, desplazada a Madrid para esta ceremonia, y su abuelo paterno, el conde de Barcelona. Felipe comenzó muy joven a ejercer su labor de heredero de la corona. El príncipe de Asturias se entrega desde principios de los 80, los premios que bajo su nombre reconocen anualmente a las personalidades más destacadas del campo de las artes, las letras y las ciencias. En 1985 y hasta 1989, Felipe recibió instrucción en diferentes academias militares españolas. Ostenta los cargos de teniente coronel del Ejército de Aire y de Tierra y es capitán de fragata de la Armada. Es un amante de los deportes. Felipe fue el abanderado de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en los que participó en el equipo de vela. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, completó su educación en la prestigiosa Universidad Georgetown de Washington, donde estudió un máster en Relaciones Internacionales. Desde muy joven mantuvo reuniones diarias con su padre y representó a España en numerosas ocasiones, principalmente en Latinoamérica. Estuvo muy joven en el centenario de Roca. El 1 de noviembre de 2003, Felipe anuncia por sorpresa su compromiso con la periodista Leticia Ortiz y seis meses más tarde contrae matrimonio en la Catedral de la Almudena. Un año y medio después nace su primera hija, Leonor, primera en la línea y sucesoria al trono. En 2007 llega Sofía. Yo creo que todos los padres saben cómo hay que desmultiplicarse con cada hijo que llega. Felipe asume cada vez más responsabilidades en un momento en que la popularidad de la familia real española toca mínimos históricos. Felipe VI, un rey cuya historia aún no ha sido escrita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.